Pueden sentarse. Hoy, 2 de diciembre, damos gracias a Dios porque nuestra diócesis cumple 106 años de haber sido creada por el Papa Sampío X. También le pedimos a la Virgen Santísima y le damos gracias. En primer lugar, le damos gracias porque nos ha acompañado. Esta imagen va a cumplir en el 21, en el año 2021, 300 años de estar con nosotros. Es decir, antes de que fuera diócesis, ya estaba con nosotros. Y estos 106 años, ella nos ha acompañado. Y le pedimos que nos siga acompañando en esta misión de nuestra diócesis de Granada de ser anunciadora del Evangelio, de ser esa iglesia misionera y misericordiosa. Hoy, a las 10, tendremos la celebración con todo el clero, con todas las parroquias. Y también vamos a tener 5 nuevos diáconos. En saludo a estos 106 años. Y también celebramos la dedicación de esta catedral porque también un día como hoy fue consagrada esta catedral. En este día del novenario, como debe ser nuestra oración hacia la Virgen Santísima, una oración que nos permite entrar en comunicación con ella para decirle lo mucho que la queremos y también lo mucho que la necesitamos. En primer lugar, ¿podemos decirle a la Virgen que nos fiamos de ella? Seguramente que sí. Podemos decirle que nos fiamos de ella y que nos abandonamos en sus manos. No solo podemos decírselo, sino que debemos decírselo, necesitamos decírselo y lo necesitamos nosotros, quizás más que todos los demás. Porque el libro del Apocalipsis habla de que la Virgen pisará la cabeza de la serpiente y mientras tanto la serpiente le morderá en el talón. Pues, queridos hermanos, nosotros somos el talón de María. Nosotros somos el instrumento que ella usa con nuestro permiso para pisarle la cabeza al demonio. Creemos que el demonio se quedará indiferente, al contrario, se revolverá contra quien le hostiga y le hará todo el daño posible. Y realmente, el demonio puede hacer mucho daño. Dice el libro también del Apocalipsis que de un solo colazo borró la tercera parte de las estrellas. Puede hacer mucho daño para herir al que le ataca y para herirle a ella a la cual su atacante obedece. Por eso resulta imprescindible que acudamos a la Virgen para expresarle nuestra confianza, sobre todo cuando nos encontramos en medio de la tormenta, de la oscuridad, de los ataques que lanza el enemigo para acabar con nosotros. María, confío en ti, debemos decirle. Para añadir, no me abandones, no abandones a este hijo tuyo que aunque pecador te ama y ama a tu hijo y quiere luchar con todas sus fuerzas por él para que sea conocido y amado y también por ti. Ella, nuestra capitana, la que está al frente del ejército que pisa la cabeza de la serpiente no abandonará nunca a sus soldados en el combate ni dejará que los heridos se desangren. Si el enemigo hiere, ella curará la herida. Pero debemos expresarle nuestra confianza en que esto será así y decirle que más allá de las apariencias de soledad que a veces nos envuelven. Sabemos que ella no nos ha abandonado. A Jesús le decimos que le queremos y con ello queremos expresar que él es el primero en nuestro corazón por encima incluso de otros afectos legítimos. también a María en segundo lugar en nuestra oración se lo debemos decir pero como antes sabiendo que el primer lugar es solo para Dios entre otras cosas porque a ella no le gustaría nada que la quisiéramos más que a su divino hijo. sin embargo nuestro amor a María es distinto de nuestro amor a Jesús no solo porque es inferior es más grande el amor a Jesús porque él es Dios sino es diferente porque tiene características que son diferentes es un amor el de la Virgen el que le tenemos a la Virgen más tierno más afectivo más del corazón como corresponde el amor a una madre varias veces nosotros hemos llorado mientras hablábamos mientras hablamos con Jesús en la oración pero son muchas más las veces que hemos llorado hablando con María ella ella tiene su don el de tocar la fibra más íntima del corazón humano y con frecuencia se ve que personas alejadas a la práctica religiosa incluso a la relación con Dios se rinden ante María y es a través de ella y solo a través de ella que consiguen relacionarse con el Señor digámosle segunda frase pues la queremos y digámoselo sin miedo con las palabras que brotan espontáneamente del corazón ella también lo necesita como necesitan las madres escuchar a sus hijos decir que las quieren mucho hoy en nuestra oración también le decimos a María que la queremos mucho la tercera frase de nuestra oración te admiro la admiración no es adoración pero está cerca de ella tan cerca como lo permite el hecho de que la segunda se tributa solo a Dios y la primera se puede decir solo a aquellos que consideramos realmente grandes nuestros maestros cuando le decimos a María que la admiramos podemos repasar aquellas cosas que hemos aprendido de ella y que queremos imitar su fe su esperanza su amor su humildad su obediencia su castidad su misericordia te admiro debemos decirle por ejemplo porque has sido capaz de fiarte totalmente de Dios y de correr todos los riesgos que corriste por hacer su voluntad y te ruego que me ayudes a ser como tú a parecerme a ti así podemos hacer con tantos otros aspectos de su vida fijándonos especialmente en aquellos que más necesitamos imitar en este momento después viene el agradecimiento que es el corazón el centro de nuestra oración ser agradecidos es importante lo contrario a la persona agradecida es la persona ingrata y no podemos ser ingratos con Dios ni con la Virgen ni con la iglesia ni con nuestra familia ni con nuestros amigos ni con nadie no podemos ser ingratos que debemos agradecerle a María ante todo que nos haya dado a su hijo sin ella no habría sido posible la encarnación y si la encarnación no habría sido posible la salvación por eso no debemos cansarnos de darle las gracias por su maternidad divina y luego naturalmente por todo lo demás deteniéndonos sobre todo en aquellas cosas que hemos conseguido gracias a su mediación cuántos dones incluso cuántos milagros nos ha conseguido la Virgen de su divino hijo y sin embargo que pocas veces acudimos a ella para darle las gracias por haber sido la mediadora de tantas gracias de todas las gracias es un acto de justicia y no debería pasar un día sin que le demos gracias a la Virgen y así entramos en la quinta parte de nuestra oración te pido gracias y la primera gracia el primer don que debemos pedir es el de superar los pecados luego debe venir todo lo demás la súplica por el Papa y por la Iglesia por los que sufren la persecución por su fe por todos los heridos de la vida por nuestras familias y amigos y en fin por todas esas cosas que necesitamos especialmente que nos libre de los ataques del enemigo o nos cure de heridas que el diablo nos causa acudamos acudamos a ella mostrándole con humildad nuestra débil condición nuestras carencias pues ella es nuestra madre y jamás se ha sabido que alguien que cruzara con ella su mirada y se fuera de su lado sin haber sentido en su corazón el consuelo y la esperanza la última decirle que puede contar con nosotros decirle que estamos aquí porque cuenta con nosotros decirle en nuestra oración en este día que nos ofrecemos a ella y si hacemos un poco de silencio escucharemos su voz en nuestro interior en nuestra conciencia que nos dirá que debemos hacer que necesita ella de nosotros como debemos socorrer a su hijo como debemos socorrer nuestra iglesia o algunos de sus hijos los hombres por último podemos decirle a nuestra madre que queremos amarla y defenderla como hizo su hijo o como hizo San Juan que fue aquel a quien se le encargó su hijo ven a casa conmigo María debemos decirle ven a mi corazón ven a mi matrimonio ven a mi familia ven a mi juventud que haré que haré todo lo posible para que estés bien y no te falte nunca el calor de mi corazón así creceremos en nuestra relación con la Virgen dejando que brote de nuestro corazón todo el amor que ella nos inspira y que ese amor se traduzca en obras que muestran nuestro agradecimiento este día pues en este novenario propongámonos hablar con María cada día contarle lo que llevamos dentro desahog desahogarnos con ella expresarle nuestras preocupaciones y hacerlo siguiendo estos pasos de oración que les he explicado hoy para que esa relación sea completa y no se centre únicamente en la petición queridos hermanos esa es la oración a María y como hoy le oramos a ella que ella nos llene siempre de alegría no solamente estos días sino siempre a pesar de las dificultades de los problemas de los sufrimientos de las persecuciones que estemos siempre alegres por eso le decimos quien causa tanta alegría quien causa tanta alegría que viva la Virgen que viva la Virgen